...que ya lleva muchos, muchos años de un hijo que ya es un hombre adulto... ...un hombre de 57 años, en 1963. ...que su papá lo reconozca. Sí. Qué triste. Se llama Ari Boulogne y es el hijo de Alain Delon y la cantante Nico, la cantante y modelo alemana, la musa de Lurie, de Velvet Underground, la musa de Andy Warhol. No fue criado por Nico, esa mujer que veíamos allí es su madre, fue criado por la abuela paterna, Edith. La mamá de Alain Delon. Como su mamá vivía en Nueva York, era una joven rebelde, adicta, decidió tomar cartas en el asunto y fue la encargada de criarlo, de hecho le dio el apellido. A pesar de esta decisión familiar, Alain Delon decidió que no le iba a dirigir la palabra a su madre y al segundo marido de su madre por 17 años por esta decisión tomada de criar a este que fue su primer hijo, hijo no reconocido hasta el día de hoy. Tiene otros cuatro hijos sí reconocidos. Lo cierto es que este joven, en la edad adulta, empezó un reclamo en tribunales de paternidad, que hasta el momento fue infructuoso. Bueno, ahora la causa se reabre en los tribunales de Orleans. Alain Delon está cerca de cumplir los 85 años, viene de pasar momentos difíciles, porque el año pasado, recordás Silvia, que tuvo un ACV del cual logró recuperarse, recibió un premio muy importante, la palma a la trayectoria en el Festival de Cannes, en el medio de todo un abucheo, porque muchos consideraban que era un premio justo por su contribución al cine francés y otros decían, bueno, este hombre es homófavo, homófobo, racista, no se lo merece. Bueno, en este contexto, ahora, este hijo que tiene 57 años, pelea por recibir el apellido del hombre.